Yo creo que fue un partido duro, siempre los partidos de visitantes son duros y creo que merecíamos un poco más, quizás muchas cosas nos condicionan porque nos juegan muchas cosas en contra de nosotros, de lo que es Oriente Petrolero pero contra todo estamos yendo para adelante, este grupo está buscando el objetivo que nos propusimos y yo creo que al fin del torneo nos vamos a dar cuenta de si nos sirve o no nos sirve el punto. ¿Y en este partido te tocó marcar gol? Sí, gracias a Dios y a la Virgencita que tanto le he pedido un golcito yo creo que ahora me bendició con eso y vamos a seguir buscando para el bien del equipo y nos vamos un poco tristes por el empate. ¿Para Visterman de lo que habla en Santa Cruz? Sí, y ahora pasamos la página, yo creo que hay que sacar las conclusiones buenas y malas que tuvimos en el partido cada uno y el día de mañana ya pensar en lo que viene contra Visterman que tenemos que salir a sumar los tres puntos.